Luego de las medidas anunciadas por el presidente Luisa Feinader y el ministro de Educación Roberto Fulcar, directores de colegios y escuelas públicas valoraron esta iniciativa y dicen estar preparados para el inicio de las clases virtuales. Pues ante la forma habitual nosotros tenemos ya un paso adelante porque sí tenemos nuestra plataforma y estamos dentro del proceso. Favoreció a los estudiantes a nivel secundario, no a los de nivel primario porque lo que se entregaron fueron unos kits que es con otro protocolo que se utilizan para las aulas. Entonces ahí estaríamos a espera de que se pueda favorecer también la comunidad educativa del nivel primario también de esta misma institución. Del mismo modo, algunos padres acogieron las medidas planteadas por el primer mandatario ya que se adaptan a la covidianidad. Porque esto de la pandemia, esto no va a parar ahora. Entonces, no para ahora, pero el gobierno está tratando de hacer todo lo mejor posible. Y yo espero que sea como se hizo la otra vez, que le estaban dando la clase en su casa, con los celulares y ahí llegó el tiempo de traerle su computadora. Mientras que otros dicen no estar de acuerdo porque aseguran que existen muchas comunidades en el país que no tienen las posibilidades de adaptarse a los nuevos cambios de educación. Hay muchos campos en República Dominicana que todos sabemos que ni la señal para una buena llamada. Hay niños que no saben usar el teléfono y hay niños con abuelos, conductores, que tampoco saben utilizar los celulares o lacto o tablet o las herramientas que ellos vayan a hacer. Es una preocupación que como madre uno tiene. Bueno, ahí tienen que ir en auxilio también porque han habido muchos problemas ahora por eso. Así mismo, estos padres, madres y trabajadores se enfocaron en las grandes dificultades que tienen muchas familias para poder salir adelante o costear las necesidades básicas de su hogar. Es todo lo que tengo por el momento. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado.